¿Me perdonas? Te voy a perdonar y a partir de este momento no. No digas nada y escúchame muy bien que no voy a permitir de ti otra jugada. Te voy a perdonar y no es una amenaza no sino advertencia te tienes que cuidar pues no puedes tropezar dos veces con la misma piedra. Te voy a perdonar por única vez y mira que no es fácil sabiendo que has estado en brazos de otro siendo mi mujer y yo te voy a perdonar. Aunque en tu cuerpo guardes la lujuria de otro amor yo te voy a perdonar aunque me vuelva loco cuando piense que él te amo yo te voy a perdonar.